Hola a todos, en este primer vídeo de Nietzsche vamos a ver la primera de las nociones, los sentidos y el cuerpo, que está relacionada con el primer fragmento, el parágrafo 1 de La razón en la filosofía de la obra El crepúsculo de los ídolos. En este primer fragmento Nietzsche analiza la primera idiosincrasia de los filósofos, o sea, aquello que les caracteriza, y nos dice que todos ellos se caracterizan por su falta de sentido histórico, su odio al devenir, su egiptitismo. Piensa que los filósofos lo único que han hecho ha sido rellenar de paja, matar la realidad, adorar los conceptos, que es lo que ellos han creado, porque todo aquello que caracteriza la realidad, como es el devenir, la muerte, el cambio, la vejez, lo interpretan como una objeción o como una refutación de su realidad. Por esto aparece la frase de lo que es no deviene, lo que deviene no es. Esa separación entre el mundo perfecto de los conceptos y el mundo imperfecto de la realidad que vemos con los sentidos. Además, como desde la perspectiva de los filósofos esa realidad, ese mundo verdadero, es difícil de alcanzar para el ser humano, culpan a la sensibilidad de que esto no se pueda alcanzar fácilmente. Y además, también le conceden a esos sentidos un contenido inmoral. Así que los tachan de inmorales. Termina, por lo tanto, concluyendo con que desde la perspectiva de los filósofos hay que deshacerse de la historia, deshacerse del testimonio de los sentidos, por supuesto, del cuerpo que está ligado a ellos. Esta primera idiosincrasia de los filósofos, su falta de sentido histórico, su objetivismo, su odio al devenir, empieza precisamente con Sócrates y Platón, iniciadores de este error por el cual invirtieron la percepción trágica del mundo que se daba en el pensamiento clásico griego y que estaba representado precisamente en la tragedia, de por el predominio de la razón. La razón como el único instrumento o herramienta que se tiene que utilizar para poder conocer la realidad, para esa búsqueda de la verdad. Por lo tanto, desde la perspectiva de filósofos, no solamente el mundo que ellos van a crear es un mundo totalmente conceptual, desligado de los sentidos, sino que culpan precisamente a esos sentidos de que no se pueda acceder al conocimiento de verdadero el mundo. Con esto también están despreciando el cuerpo y todo aquello que le rodea, puesto que el cuerpo está sometido a la sensibilidad, a enfermedades, a deseos, pasiones, etcétera. Con lo cual acaban adorando el alma, no solamente creando el alma, sino también adorándola y, en definitiva, el alma sería no solamente la esencia del hombre, sino la parte superior y la que en un momento dado prácticamente debería sobresalir intentando anular el cuerpo y todo lo que conlleva desde el punto de vista de la sensibilidad. Por eso mismo, desde la perspectiva de los filósofos, la conclusión es que hay que liberarse de ese cuerpo, hay que liberarse de todo aquello que está relacionado con él, así como de la sensibilidad y de todo lo que los sentidos y el cuerpo imponen realmente al hombre. Frente a esto, ¿qué es lo que va a proponer Nietzsche? Va a criticar a los filósofos por ese desprecio total a la realidad y al devenir. Por cierto, para Nietzsche la única realidad que existe es la que vemos, esa que le viene, esa que cambia, puesto que lo que hacen los filósofos al adorar esos conceptos que para él son solamente momios de lo real, puesto que no tienen nada detrás, nada que sea real. Para Nietzsche la verdadera realidad es precisamente devenir, multiplicidad, desorden, cambio, instintos, caos, irracionalidad y por esto mismo esa realidad es imposible que se pueda expresar, que se pueda apresar realmente a través de esa razón que lo que intenta es ordenar, enmarcar algo que es imposible de someterse a esos principios, a esos criterios. La conclusión, por lo tanto, es que lo que hace Nietzsche frente a los filósofos es reivindicar precisamente el cuerpo frente al alma y reivindicar el papel de los sentidos, puesto que son los sentidos el único instrumento que nos lleva a ese mundo único que existe, que es el mundo terrenal. Por lo tanto, el mundo verdadero para los filósofos es el mundo falso para Nietzsche. Está claro que detrás de lo que critican los filósofos hay una parte muy, muy importante de desprecio por ese engaño que desde la perspectiva de Nietzsche nos han creado los filósofos al inventar ese mundo conceptual, ese mundo ideal, rechazando el mundo que vemos, el mundo que para él existe, de la misma manera que han rechazado el cuerpo y la sensibilidad y los sentidos, lo sensorial, lo instintivo, para adorar, idolatrar la parte mental, espiritual. En el siguiente vídeo pasaremos a ver el siguiente fragmento y la segunda noción. ¡Hasta luego! Bienvenida por ver el movimiento. Gracias.